Amigo, no sé cómo decirte, tu hermana a mí me gusta Que yo la amo tanto, que yo la quiero tanto No puedo dejarla, pues quiero abrazarla, pues quiero besarla Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Amigo, perdóname por lo que vengo a decir, fui un imbécil enamorarme de ella Yo la vi aquella tarde, cuando me la presentaste Sé que te fallé, perdóname, es que la quiero yo bastante Tú sabes cómo soy, yo soy tranquilo, no soy maleante Desde que le vi a tu hermana, me enamoré en un instante Me siento muy mal, quiero que tú entiendas, quiero que comprendas No quiero que hagan discusiones, ni mucho menos peleas Peleas Yo sé que tú no quieres que esté con ella Que pueda hacerse, ella es mi doncella Ella es mi estrella, no Ella es mi estrella, no Amigo, te dejo en claro, enamorado de ser mala, me declaro Pues cuando la di, yo sentí algo muy raro Y no pensé en ti, ni en nuestra amistad Con ella encontré el amor de verdad Esto sí es amor, siento una gran emoción Y en ti una mala reacción No me digas que fue una maldita traición Pues yo le di lo principal que fue mi corazón No hay razón para peleas y discusiones Espero que tú me perdones Sé que lo que hice está muy mal Pero amo a tu hermana Y quiero que siga nuestra amistad Cuatro juntos los deseos Desde hace mucho tiempo tengo algo que decirte Ya no puedo más mentirte Y mi corazón me pide de favor Pa' poder pedirte y decirte Que tu hermana me gusta Sé que yo no debería Pero cada vez que la veía A mí me gustaría decir Que al final la voy a amar No te preocupes Que siempre la voy a respetar No te vayas a molestar Cuando digo que la quiero Y con ella quiero estar Pasar momentos muy felices A su lado, por favor No me dejes parado Deja que me quede a su lado A su lado Es una vez más Moura de un RM Comurder Chulo Rap Stalin Esperanza Records Amigo por favor perdóname por lo que hice Pero me enamoré de tu hermana Te quiero bastante Cuatro puntos Los Fes en Rap Sentimiento Musical 39 Villastelas Para ustedes Si Para ustedes